Sofía Morandi, cerré Twitter porque recibía muchos mensajes negativos. . La campeona defensora del Bailando explicó por qué decidió alejarse de la red social del pajarito. . Además, contó cómo se prepara para conducir STOI para encarar una nueva temporada en el pista de Showmatch. . La popularidad de Sofía Morandi explotó en el 2018 al coronarse campeona del Bailando junto a Julián Serrano. . La joven artista pudo demostrar su talento a un público masivo y el 2019 llega cargado de trabajo para ella. . . Actriz, bailarina pero sobre todo, personaje histriónico de las redes sociales, Morandi debutará como conductora en televisión abierta. . . Nuevamente en compañía de Serrano, este domingo a las 13.30 debutan en América con STO. . . . La supla estará acompañada por Juan Otero, Julieta Castro, Lucas Spadafora y Fermin Bo. . 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 Dejaba de estar en Twitter para alejarse de los haters. Lo cerré por un tiempo porque los comentarios negativos me tiraban para atrás, es una red que funciona así, explicó Sofía. ¿Qué pasa con Sofía? Hace unos días, había grabado un vídeo para anunciar la noticia a sus miles de seguidores. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? Me saturó en un montón de aspectos. Este año tengo muchísimos proyectos y necesito estar con buenas vibras y energías. ¿Qué pasa con Sofía? Este fue uno de mis rayes porque me levanté y dije me harté, y vi algunas cosas por las que dije ¡ay Dios mío qué gente! pero no voy ni a criticarlos, contó en el vídeo Morandi sobre su alejamiento de Twitter. La campeona defensora del bailando explicó por qué decidió alejarse de la red social del pajarito. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? Además, contó cómo se prepara para conducir ese teo y para encarar una nueva temporada en el pista de Showmatch. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? La popularidad de Sofía Morandi explotó en el 2018 al coronarse campeona del bailando junto a Julián Serrano. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? Actriz, bailarina pero sobre todo, personaje histriónico de las redes sociales, Morandi debutará como conductora en televisión abierta. ¿Qué pasa con Sofía? Nuevamente en compañía de Serrano, este domingo a las 13.30 debutan en América con STO. ¿Qué pasa con Sofía? La supla estará acompañada por Juan Otero, Julieta Castro, Lucas Spadafora y Fermín Bo. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? Como responsabilidad y como un desafío que no imaginaba, contó la joven sobre el nuevo desafío. Pero no será el único trabajo en 2019. Morandi y Serrano ya están listos para defender el título que consiguieron el año pasado en la pista de Showmatch. ¿Qué pasa con Sofía? Estoy muy entusiasmada con volver al apostrofe bailando, hay muchos ritmos que nos quedaron bailar y nos tenemos fe, contó en Agarrate Catalina. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? En este nuevo año laboral, Morandi sorprendió hace unos días al anunciar en un vídeo que se dejaba de estar en Twitter para alejarse de los haters. ¿Qué pasa con Sofía? Lo cerré por un tiempo porque los comentarios negativos me tiraban para atrás, es una red que funciona así, explicó Sofía. ¿Qué pasa con Sofía? Hace unos días, había grabado un vídeo para anunciar la noticia a sus miles de seguidores. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? Estar con buenas vibras y energías. ¿Qué pasa con Sofía? Este fue uno de mis rayes porque me levanté y dije me harté, y vi algunas cosas por las que dije ¡ay Dios mío que gente! pero no voy ni a criticarlos, contó en el vídeo Morandi sobre su alejamiento de Twitter. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? La campeona defensora del bailando explicó por qué decidió alejarse de la red social del pajarito. ¿Qué pasa con Sofía? Además, contó cómo se prepara para conducir STO y para encarar una nueva temporada en el pista de Showmatch. ¿Qué pasa con Sofía? La popularidad de Sofía Morandi explotó en el 2018 al coronarse campeona del bailando junto a Julián Serrano. . La joven artista pudo demostrar su talento a un público masivo y el 2019 llega cargado de trabajo para ella. . Actriz, bailarina pero sobre todo, personaje histriónico de las redes sociales, Morandi debutará como conductora en televisión abierta. . Nuevamente en compañía de Serrano, este domingo a las 13.30 debutan en América con STO. . La supla estará acompañada por Juan Otero, Julieta Castro, Lucas Spadafora y Fermin Bo. . . Voy a encarar la conducción en tele como un juego, con mucha responsabilidad y como un desafío que no imaginaba, contó la joven sobre el nuevo desafío. . . . Pero no será el único trabajo en 2019. Morandi y Serrano ya están listos para defender el título que consiguieron el año pasado en la pista de Showmatch. . . Estoy muy entusiasmada con volver al apóstrofe bailando, hay muchos ritmos que nos quedaron bailar y nos tenemos fe, contó en Agarrate Catalina. . . En este nuevo año laboral, Morandi sorprendió hace unos días al anunciar en un vídeo que se dejaba de estar en Twitter para alejarse de los haters. . . Lo cerré por un tiempo porque los comentarios negativos me tiraban para atrás, es una red que funciona así, explicó Sofía. . . Hace unos días, había grabado un vídeo para anunciar la noticia a sus miles de seguidores. . . . Me saturó en un montón de aspectos. Este año tengo muchísimos proyectos y necesito estar con buenas vibras y energías. . . . Este fue uno de mis rayes porque me levanté y dije me harté, y vi algunas cosas por las que dije ay Dios mío que genteet pero no voy ni a criticarlos, contó en el vídeo Morandi sobre su alejamiento de Twitter. . .